¿Cómo sueles salir en este momento con ese caballo flaco como vos? Aquí, al mundo actual, donde están llenas las calles de vehículos y donde el tráfico casi no avanza. ¿Salgo para enseñarles que es el momento de dejar el automóvil y volver a cabalgar en caballos para que la vida no se extinga en las calles esperando transitar? De veras, Quijote, estás loco con tu manera de pensar.